Otra vez Eres humilde, bela persona Por eso poco a poquito me acostumbraste Ahora te siento, ahora te extraño Conmigo quiero tenerte entre mis brazos Sin pesar me enamoré, sin pesar me ilusioné Ahora que voy a hacer, tú me haces falta Sin pesar me enamoré, sin pesar me ilusioné Ahora que voy a hacer, te necesito Sin pesar me enamoré Ahora no sabes cuánto te amo ¡Samos! 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 Eres humilde, bela persona Por eso poco a poquito me acostumbraste Ahora te siento, ahora te extraño Conmigo quiero tenerte entre mis brazos Sin pesar me enamoré, sin pesar me ilusioné Ahora que voy a hacer, tú me haces falta Sin pesar me enamoré, sin pesar me ilusioné Ahora que voy a hacer, te necesito Discos, solo, en tu corazón Discos, solo, en tu corazón Sin pesar me enamoré, sin pesar me ilusioné Ahora que voy a hacer, tú me haces falta Sin pesar me enamoré, sin pesar me ilusioné Ahora que voy a hacer, te necesito Este es el carcuario Sagrado Perú Para Latinoamérica Sa, 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 grova Sleva, sleva ¡Gracias!